Pide un cuchillito, un cuchillito, ¿podrías dejar un cuchillito? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. El alineo por teléfono, ¿eh? Alejandro. Alejandro. El alineo. ¿Qué hay? ¿Me da felicitado? Sí, sí, ya gusta. Eso sí que es un novio. Que nos va a preparar el demás son tonto de día. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Se va, se va, se va. ¿Qué no ha sabido? ¿Quién lo ha sabido? ¡Yo! Me acabo de comprar otro. Me acabo de comprar otro. Para devolverlo. ¿Qué hago? El I-PAS, el I-PAS. ¡Bueno no lo habrá! ¡Yuf, yuf! ¡Pan! ¡Yuf, yuf! ¡Pan! ¡Yuf, yuf! ¡Yuf, yuf! En el mar una toalla y una noia, en el santo monte hablar, una noia y un soldado. Pero ya en el trono del niño, Marieta, Marieta, en el trono del niño, Marieta, me lo doy. ¡No, no la veles ahora que me estás en otro planeta! ¡Ahora con el pan!